Para ti mi Géminis, ay nanita del barrio de Santanita, tenemos una carta así como de que están viendo que haces, que no haces, nada más tienes un error y te están tratando de descalificar así es que mi gemelo, por más que tú quieres disimularla, te traiciona tu propio subconsciente cuidado con eso, hay que depurarnos, limpiarnos estos primeros días del año porque estás como que arrancas, no arrancas, la gente, la gente anda viendo a veces de que este sí me lo voy a trunchar, cuidado con eso, hay que cuidar mucho su trabajo hacer las cosas como deben ser, usted váyase a trabajar y olvídese que la gente lo quiera sacar pero sí mucho cuidado de comer en el trabajo, de aceptar cosas que no son suyas o sea como un problema, una cosa así, pero sales victorioso, ahora sí que siendo muy precavido Géminis Canal Puebla punto com